A 9-9, salgan de dos ocasiones chicos Buena, buena, 9-9 vamos Madre mía que no quería meter gol Impresionante Impresionante Madre mía para meter un gol Madre mía que no quería meter gol Hay toque de queda huevones No vale, callar Fulloneros, que hay unos fulloneros Venga va, venga va Madre mía tío Eh yoga, escúchame, aguanta la ronda Madre mía que no quería meter un gol chavales Qué bueno Dios Yo quería que era gol Cantaba gollo Una raza, una raza Ya está, ya está Ricky, ya está ¡Una raza! ¡Una raza! ¡Una raza! ¡Una raza! ¡Una raza! ¡Una raza! El Andrés se lo va rápido El Andrés déjalo para su cumple Si la va a fallar Si la falla Repite, repite Repite Andrés Pero déjalo que es su cumple Que disfruta el chaval Si la tira fuera ¡Nada! 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 ¡Nada!